el objetivo de este vídeo en los próximos 4 minutos y 10 segundos es explicarte cómo le quitas el relleno a las letras de u y v de uniballe ya que el papel es de color blanco y no se necesita rellenarlo ahora vamos a corregir el color del logo de uniballe si le quito la retícula y observé que si mi fondo es de color negro disculpen mi fondo es de color blanco pues las letras se ven de color negro qué sucede en este caso nosotros no vamos a utilizar color negro ni blanco para las letras de uniballe porque cuando se imprima ella va a estar sobre un papel de color blanco lo que significa que la u y la uve no deben de tener relleno como hago eso tocó el rótulo ok y le quito el sombreado suprimir y suprimir a ver por qué está aquí así voy a darle x explotó y suprimir y ya le puedo quitar el sombreado le doy clubs lo guardo y observen que ya el relleno queda de color blanco o sobre el papel que se imprima y de esa manera solucionó ese detalle lo otro que hay que solucionar acá es si yo toco este rótulo y le doy control 1 dice que la escala es 1 significa que tiene pues problemas de escala o este dibujo tiene problemas de medida vamos a ver distancia de aquí hasta acá dice que tiene 119 debe tener 120 recuerden escalar de aquí referencia de aquí hasta acá 120 debe ser de 120 por 90 como lo vimos en vídeos anteriores ahí está bien entonces este rótulo tiene problemas de dimensiones voy a editarlo 129 ok distancia de aquí hasta acá tiene 420 por 297 también la problemática de vídeos anteriores debería tener punto 42 instalar esto de aquí referencia lo que me da de aquí hasta acá punto 42 grau le digo que salve y se desapareció el rótulo porque porque por acá muy chiquitito probablemente son objetos las son objetos previos bueno no aparece acá está entonces este señor debería tener escala 500 como lo calculamos anteriormente y otra problemática que están teniendo es que escriben escala 1.000 no sé de dónde han sacado ese valor de 1.000 pero en un formato a 3 la escala en este caso sería 500 y ahí ya solucionamos vamos a ver si los atributos de este están bien escala 1.500 reviso dibujo no tiene problema con los atributos a ver como hicimos un cambio en los bloques hay que decirle hay que hacer una actualización sincronizar seleccionamos y lo tocamos listo ahí ya se actualiza y le damos doble clic y ya podemos colocar que el que lo revisó fue fg learning por ejemplo y la fecha de revisión por eso ya que no nos ha corregido tendría que corregirlos la fecha digamos que fue el 05 0205 del 2022